hola muy buenas a todos aquí era loito novi estamos de vuelta en el canal estamos de vuelta con one piece ya os traigo aquí one piece kai su kumo 3 como ya os he dicho en el unboxing estamos de vuelta aquí con one piece y vamos a ver si aquí estáis viendo el menú principal he visto que hay bastantes modos de juego el legend log el free log está bloqueado todavía el online también será porque primero tendría que hacer un poco del modo historia y el dream log que será bueno es el nuevo modo de juego que han puesto que ya lo iremos viendo vamos a empezar con el legend log vale le voy a ir dando ya yo sé que tenéis todos muchísimas ganas de ver one piece ya me lo habéis preguntado muchísimas muchísimas veces en todos los vídeos que subiendo así que vamos a empezar para que se ve cuando el principio de la historia de one piece el rey de los piratas aquí se verá mucha gente ya lo sabréis pero que se verá prácticamente todo el modo historia desde que empezó hasta donde va actualmente el manga que es el red rosa aunque bueno al final se lo suelen ventana claro porque tenemos a terminar pero vamos a ver todo lo que se podrá ver a eso de los piratas desean a estas sean y ahí está luffy de pequeño ahi cuando le da la sombra ¿Qué es eso? ¿Vale? Pasaron 10 años después Ese Luffy ya cuando va A prepararse para Necesita 10 tripulantes Para convertirse en el Rayo del Piratón Ahí lo dice Romance Down, el primer capítulo Capítulo 1, Romance Down Aquí va explicando todo el tinglado Como pasaba en los otros One Piece Uy, se está hablando con Zoro Todo esto lo voy pasando rápidamente Ahí está el Kobe Ahora habrá que ir a rescatar a Zoro y tal y cual Exactamente ¿Y aquí es donde empezará el primer capítulo? Aquí se ve el mapa El Zoro está ahí en medio Y nosotros empezamos ahí abajo Zoro está ahí y quiere rescatarlo Perfecto Aquí te va explicando todo Vale Vamos a mirar primero un poco Todo lo que hay aquí Vale, los aliados Los enemigos Todos esos Bizalmirantes Aquí, ¿qué es? Ah, el tema de las monedas Y han puesto esto nuevo De hacer ahí como Alguna imagen, ¿no? Te irán dando piezas Tenirás que cumplir ciertos requisitos Vale, aquí tenemos a Luffy Nivel 1 Vale, puedo hacerle algo Vale, aquí te explica los combos Y tal y cual Perfecto Vale, pues vamos a empezar En Romance Down, ¿no? Pues este sitio Vale, pues ya está Empezamos Vale, ya estamos aquí Con el control de Luffy Estamos ya así a la devuelta Con One Piece Que ya nos tenía que descubrir a One Piece Porque se os gustaba mucho Hostia, se ve Se ve muy bien, ¿eh? A comparación de la pleta Anda, la batería está nuestra Bueno, de momento Hostia, es la de enemigos que hay Lo que sé es que en la versión de PS4 Se salen más enemigos Pueden matar más y tal y cual Suben nivel Vale, pero hasta que no me suba más de nivel No podré hacer Prácticamente todos los combos Y los especiales Vamos a hacer Bueno, no, también no Vamos a ver si matamos a Tectu Pues realmente lo que hay que hacer Es ir allá adelante Hay que matar al almirante Este de allí Vamos a darle Al especial Ahí está Toma Muy bien 42 caos de golpe Vale, ahora Se ha abierto la puerta, ¿no? Ah, mira, ahí está Zorro Pero no puedo hacer nada Ah, vale Salto en la zona de vídeo Me está hablando Si le doy el triángulo No se le pasa Ah, que es automático No, no Esto lo voy pasando yo más rápido Porque bueno Ya prácticamente todos No sabemos la historia de One Piece Pero bueno Ahora, ¿qué tendré que hacer? Vale, tú que irá allí, ¿no? Ah, vale, vale, vale Tenemos que matar a esos almirantes Bueno, yo les digo Otro almirante de capitanes O lo típico de siempre Vamos a llegar hasta allí La verdad es que el mapa Se ve bastante grandecito Está bien L2 Ah, bueno, para fijarlo L2 para fijarlo Sí, se llama De acuerdo Los controles son totalmente lo mismo Que los anteriores Vale, todo fuera Me lo he puesto en dificultad Medio Por ahora Pero ya Cuando yo luego lo llame Me lo iré pasando todo En difícil Muy difícil A ver, este Este tiene que morir Cuidado, cuidado Vamos Ahí está Los dos capitanes Ya están derrotados Ahora Ahora ¿Ahora qué? ¿Me meto a ir matando por ahí? Aquí, aquí abajo Aquí abajo Pues ahí Este lo fundo yo en un momento Toma Perfecto ¿Ahora qué? ¿Se nos ha abierto aquí al lado? Sí Ah, lo de los cofres Vale, sí Nos dan La comidita Ah, mira Las espadas de Zoro ¿Cómo que manda las espadas de Zoro? ¿Ahora qué me saldrá? Ah, bueno, esto me da defensa Ahora tengo que darle las... Ah, porque lo que he hecho es ir a buscarle Sus espadas Ahora tendré que ir a... Espera, 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 espera No, no, no Es por aquí Por aquí Se ha abierto la puerta esta Sí Ah, que tengo tiempo Ah, bueno, bueno, bueno Tengo tres minutos ¿Y hasta dónde tengo que ir entonces? Ah, mira, apareció un Amin Espérate, espérate Hay que subir para aquí arriba Aparece a mí, ¿no? Es que está todo cerrado Vale, vale Sí, ahora me meto por el pasillo Unida aquí de piñaca He exagerado la de peña que hay Buah Es que aquí Me hace gracia Dios Pero me gustaría hacer un... ¿Qué quieres ir a los interrogantes? Es que hay algo, ¿no? Hostia, pero ¿cómo voy a ir hasta allí? No me da tiempo En dos minutos, ¿eh? ¿O sí? ¿Lo probamos, gente? Venga, vamos a probarlo Me la juego Porque se supone que allí Ya rescato a Zoro Y... Es que me entra la curiosidad, ¿sabes? Yo os lo quiero enseñar Vamos a ir hasta... Oh, no Sí, sí, por aquí Por aquí Es por aquí Aquí hay otro cofre Que lo vamos a abrir Vale, es dinero ¿Y qué es el interrogante? Ese, no sé Es muy extraño el interrogante este Esto es nuevo Se ha encontrado con... Ah, es un capitán Habrá que derrotarlo, ¿no? Si lo derrota, a lo mejor me dan algo Bueno, aquí están a mí Vale, me han dado Kizuna al máximo Bueno, vamos a hablarle lo de la... Las katanas a... Oh, mira, aquí otro cofre Bien, 5.000 Bueno, vamos bien de tiempo Hasta... Vale A mí ahora se me está actualizando esto Todos los juegos se me actualizan Vale, sí que me da tiempo a llegar Un minuto, un minuto No pasa nada Había llegado, había llegado Sobrado Ahí está Zoro Toma las katanas ¿Todo que me trata esta peña aquí? Bueno, me he hecho un poco Ah, bueno, ya está Ahí está El cabrón Ah, mira, se me acuerdo cuando era pequeño Ahí está Luffy Con las katanas Ah, bueno Oh, qué bueno No, 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 no Tiendo Shh,crates Appreciate it ¿Dónde está chimera? Nadé están Y yo de... Estoy no doubtada Mirá No, 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 no... Loemas Just reading Estoyisc Catch Perfecto Vale, ahora tenemos a Zoro como de personaje de apoyo Por lo que estoy viendo ahí abajo Vale, genial Vamos a ver Me estaba explicando aquí Hay que utilizar lo de eso del Kizuna Que a ver cómo va esto No sé con qué botón irá esto La verdad Bueno, tendré que rellenar la barrita esa Esa que se ve al lado, ¿no? Vale, vale, ya la tengo prácticamente llena Vale, ahora sí, triángulo Ah, era un trofeo Ah, muy bien Pero eso del Kizuna Realmente no sé cómo va Bueno, más o menos que verán el don No el modo cheto ese Vale, sube el nivel Y Zuna al máximo No sé cómo irá esto Aquí dice Mira, te pones así como que fijas Vale, se la Guada de peñaca que hay Buah Si voy al botón del medio Ah, vale Este es el menú Pues no sé cómo va a funcionar eso Madre mía Madre mía Madre mía Pum Todo fuera Ah, mira, ahora me ha vuelto a aparecer Cada vez que hago el combo ese Ah, mira, me está apareciendo todo el rato Fuego Ha aparecido ya el de este El Morgan El Capitán Morgan No trae me ayuda Tendré que ir hacia allí, ¿no? ¿Voy a entender? Claro Esto está cerrado Ah, no, no Pero tengo que acabar con el Capitán Este primero Verdad, verdad Este, este, este Este, este Aquí Ula, la que me está haciendo polvo Vamos Ahora sí Siento cómo me ayuda Zoro Qué guapo Vale Se debe de abrir las puertas Por favor Vale, aquí Venga, todos fuera Ahí estamos Bien, bien Y Zoro me ayuda Toma Eh, interrogante El interrogante es esto de aquí ¿No? Os tome interrogante que le voy a dar en la cara Ah, no, no Creo que va a estar en el En el pasillo Ah, es aquí Es este de aquí No me pasa nada Ahora viene Zoro Y pum Mirate cómo me ayuda siempre Haciéndose el combo Otra vez Otra vez Bueno No se muere A morir que matar a este Parece Me sigue saliendo El interrogante Es que ahora como que lo veo aquí Esto es más extraño No creo que sea por eso Que tenga que ir a estos Bueno, esto es más guay No creo que habrá que matar a todos estos Ahí, fuera todo Vamos Sigo sin tener interrogantes Vamos, fuera A ver, a ver si hay que matar a estos Galil No Vale No Es extrañísimo esto A mí que me gustaría averiguarlo Pero no No sé Bueno Pues sigamos para adelante Nada más hace falta El señorito Morgan Nos está esperando aquí Ahí está ¿Dónde está? Ahí Ahí Vamos a Es un héroe Bueno ahí Héroe Pues por ahí Está ya Una buena parte O sea Cuidado Que se cabrea Venga Ahora está Inconsciente Aprovechamos Bien 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 A mí A ver Quizá uno Ah Es con el R2 Si yo antes le estaba dando Ah Pero antes no me dejaba Ahora sí Ahí estamos Si ahora no volvemos Chetísimos Pero ya le he matado Buah ¡Bien! ¿No? ¡Bien! ¡Bien! ¡Felicidad! ¡Hazlo! ¡Bien! 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 Perfecto, ahí van aplicando todo, es cuando Zoro se les unen, Thorting Glau, o me lo pide que quiere entrar en la marina. Y ya nos volvemos a ver a Kobe, aquí está Zoro, tranquilo, ya nos veremos. Continuará. Perfecto. Qué fácil el rango S, no sé qué. Ah, como es tan fácil, si yo le he cambiado, si me suena a mí que le he cambiado. En opciones. Mivel 5. Bueno, pues ya lo miraré. Es lo que haga un nuevo combo. Genial. Ah, esto es el tema de las monedas y tal igual. Me han dado una imagen ahí. Ah, eso es lo que yo quería saber. A ver. Ha hablado de no sé qué hay que hacer. Ah, que tengo a Nami también, me lo han dado. Tengo Zoro y Nami. Ah, pero esto me creo que es el nivel de... de eso, de apoyo, ¿no? Creo que sí. Bueno, aquí te explica todo el tema de eso, de mejorar los personajes. Ajá. Uh, y más cosas que se ven ahí, por lo que se ve. Qué barbaridad. El tema de las monedas, que con las monedas podremos mejorar al personaje con más habilidades y más cosas. Hay. Vale, aquí puedes hacer los conjuntos de habilidades. Perfecto. Ahí está. Vale. Aquí el dinero. Y ya está. Muy bien. Tengo a Zoro. Guardamos. Y ya está, gente. Bueno, pues aquí guardo la partidita. Dijimos que sí. Nos ando aquí 800 metros, ¿eh? Y bueno, gente. Espero que os haya gustado este primer episodio de One Piece Kaizu Koso 3. Tienes muchas ganas ya de subiros esto, porque sé que vosotros, como os digo, tenéis muchísimas ganas yo también de probar este juego, con el modo de historia que le han puesto muchísimas más cosas que en el anterior. Aunque, bueno, no es como en el mundo que había mucho más plataformas y toda esa cosa. Pero bueno. Bueno, ya hemos hecho Romandown. El segundo... Ah, es la isla Orange. Bueno, este le pone Romandown, es la isla Orange. Vale, perfecto. Nivel 4. Vale, pues lo dejo aquí, ¿vale? Espero que disfrutéis de este primer episodio. Y iremos subiendo cada día un vídeo de la historia y de todo. Así que, disfrutadla a tope, que sé que tenéis muchas ganas. Y nada, nos vemos en un siguiente vídeo de One Piece Kaizu Koso 3. ¡Hasta luego!